A partir del 10 de agosto y hasta el 30 de septiembre se llevará a cabo el programa de calzado escolar en apoyo a la economía de las familias de la zona sur del estado en este regreso a clases. La Liga de Comunidades Agrarias y la empresa Calzapato anunciaron la puesta en marcha del programa de calzado escolar, que en total en Sinaloa beneficiará a más de 100.000 familias, informó Martina Beltrán Valenzuela, secretaria de Acción Femenil de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado. Estos vales van a ser distribuidos a través de la oficina de gestoría del diputado, pero también a través de la Secretaría de Acción Femenil y de los comités campesinos en todo el estado de Sinaloa por el medio rural. La oficina de gestoría trabajará permanentemente coordinadas, pero todo el área de la ciudad estará atendida para que todas las mujeres, las mamás, las madres de familia y padres de familia que ocupen el vale, ocupen beneficiarse. Decirles que están designadas las sucursales, que hay una metodología muy clara para que no se haga molestia, está Calzapato, está atendiendo en esa parte, capacitando y todo para que las personas que vayan ahí sean bien atendidas. En Mazatlán se entregarán aproximadamente 30 mil vales, mismos que serán distribuidos en las oficinas del PRI Planta Baja y se otorgarán tres vales por familia como máximo. Más detalles de la mecánica de entrega la explica Alejandro Razo Salazar, director general de Gestión Social AC. El programa consiste en lo siguiente, son modelos ya preestablecidos por Calzapato los que van a poder participar en el programa, aquí tienen la muestra de algunos de estos modelos. La mecánica es muy simple, el beneficiario llega con su vale, el vale no tiene que pagar nada por el vale, el vale se le va a entregar de manera gratuita y con ese vale acude a la tienda de Calzapato que está en la sucursal establecida ahí en el vale, escoge el modelo de su preferencia y solamente va a pagar 125 pesos, estamos hablando de un par de zapatos que tiene un precio en promedio de 300 pesos, incluso un poquito más de ese precio. Cualquier persona, la única situación es tres vales por familia como máximo, pero estamos ampliando el criterio y eso va a quedar muy a criterio de la CNC, si llega una familia con cinco niños y los cinco necesitan, pues hay que darle cinco vales, no podemos ser limitativos en ese sentido. Es resultado de un convenio que se firmó hace ya bastante tiempo, tendiente a desarrollar programas sociales que ayuden a la ciudadanía, sobre todo en la parte de la economía familiar. Se informó que el estilo de los zapatos son modelos preestablecidos y cualquier familia que requiera de este apoyo puede acudir a solicitar el vale. Una vez que acudan a recoger su vale para ser canjeado, se les indicará qué zapaterías son las encargadas de la distribución. El valor comercial de los zapatos fluctúa en alrededor de 300 pesos, pero las familias beneficiadas aportarán únicamente 125 pesos por par, el resto lo aportará gestión social y la zapatería.